Vamos a continuar dándole los últimos retoques a esta escultura de Fiora. Aquí tengo ya el alambre pintado blanco, los alambritos que lleva atrás y aquí las bolitas que lleva adentro, parece unas traca-tracas ahí que trae colgando de la parte de atrás. La primera, todavía estaba fresca, se pintó un poquito, pero no importa, ahorita le doy un retoque de blanco. Vamos a colocar una gota de cola loca para que no se mueva de ahí. Ahí está. Y lo mismo voy a hacer con la otra. Esta se está atrayendo toda la pintura porque entraba más a presión y despinto la punta blanca, no importa. Ahorita lo volvemos a retocar eso. Una gotita de cola loca. Listo. Y ahora vamos a colocarlas en la parte de acá atrás. Mira esta. Y así. Y ahora la segunda. Y así. Y ahora la segunda. Ahí está. Las voy a dejar así. Con un poco de... Ahí está. Un poco de separación entre uno y otro. Listo. Y por último vamos a ponerles una pequeña gota ahí para fijar. Y... Aquí. Aquí están. Se colocaron un poquito aquí en una punta. Las costuras. Listo. Aquí. Aquí. que otro punto podría ser frágil bueno espero que se trate con cuidado la pieza porque pues si tiene partes delicadas con la loca para que no se tape hacemos esto bombear ahí está ya que se haya destapado nos observamos de que podamos presionar y ya nos suba el tubito entonces ahí ya lo podemos tapar ponemos un cachito de alambre mmm mmm puede servir a manera de tapón no no Música Listo Y por último voy a proceder a pintar Esos pequeños puntos de color blanco Que se acabaron despintando Música 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 Parece que cuando metí el taladro despinté un poquito aquí el color café Música 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 Y con el café. En esta parte. En esta parte. En esta parte. Ahora. En la parte de aquí. De las tiritas. Un poco de gris. En estas líneas. Vamos a colocar un poquito de gris. Gris con un poco de verde. Tiene un ligero tono de color verde. Ahí está el tono. Un poco más claro. No se note el verde. Yo creo que ya está ahí. Vamos a poner una gota de agua en el tono. Para que se conserve. Y. Vamos a poner ese toque. En estos aritos. En este tipo de gris. En este tipo de gris. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video